Arrancamos contigo, nombre y apellido. Abre el coronel. Recordamos que estamos hablando con chicas de círculo marchesiano que ganaron 56 a 20. Al equipo mediano quinto, aquí en mediano quinto. A ver, primero te agradezco porque estamos hablando con los papás porque el técnico, bueno, no estaban todos los padres y era como que era difícil pedir autorización porque son menores. Entonces, les dio autorización los papás para que podamos hacer esta nota. A ver, contame, a ver, ¿qué lectura se hace de este equipo de círculo marchesiano? Primero, ¿cómo viste el partido? ¿Qué lectura se hace del torneo? A mí el partido me pareció muy divertido. Me pareció que fuimos bien en la hora de marcar y atacar. Y me pareció que fuimos bien. Bien. Acá, nombre y apellido. Lesica Nayara. ¿Usted la ve con la cara de seria? No me quiero imaginar los viajes. A ver, contame, ¿qué lectura haces en cuanto al equipo? Hace mucho que están jugando juntas. Contame un poquito de eso. Dos años, ¿no? Sí. Dos años y estamos con dos juntas. El partido estuvo bien. La defensa también y el ataque. También, estudiamos media media en el ataque, pero para mí estuvimos bien, no sé. Y se las vio muy sólidas. ¿Y en el torneo? Sí, también. Bueno, vinieron muchos padres. Yo te cuento que escacheamos a todos con la cámara. A los papás de ustedes, digo. Porque en la previa y en entretiempo ya después lo van a ver. Lo fuimos filmando. Así que no zafó nadie. Ahora contame. ¿Qué es lo que decís? Esto es lo que me gusta del equipo y esto es lo que... El profesor me dice, chicas, tenemos que trabajar un poquito más. ¿Qué es lo que decís más? Sí. ¿Qué es lo que decís más? ¿Qué es lo que decís más? ¿Qué es lo que decís más? Eh, no sé. Eh, hay que tener más porque no hay. Por ahí hablás un poquito más. En defensa, ataque. Lo entrenado que nos dice es hacer un poco más de cruces. que tenemos que empezar a hacerlo para que nos salga mejor. Hacerle caso, digamos. Hacerle caso. Bien. Y yo cierro con esto. A ver, un triple de las dos va a ser esta. ¿A quién se dedica la victoria? Todos ustedes. A mi mamá. En el caso tuyo. A mi mamá y a mi mamá y a mi hermano. Y en tu caso, espera que te enfoque. ¿A quién se dedica la victoria de hoy? Todo tuyo. Y a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo más que nada. Sí, arriba.